Vale, 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 vamos para allá, no guardamos esto, se me escucha bien, espero, sí, 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 vale, se puede sacar el chat, donde se os acaba el chat, elemento emergente, me lo pongo aquí, vale, y listo, no creo que tengo muchas alertas, pues vamos al jueguito, vamos para allá, vamos para allá, listito, vamos a cambiar el aspecto, a ver si se puede cambiar un poquito, ponerle otros ojos a este, no hay más, vale, os voy a poner estos, color avellana, me gusta el avellana, vale, no me voy a liar la boca, a ver, me gusta esta, tuturum, vamos a ver que me comentan, por aquí, vale, pues continuamos, labio rosa pálido, no, no quiero nada de esto, no, nada, esto paso, sin pintar labios, lunares, me voy a poner este, venga, me mola, pequitas, no, sin pecas, vale, pues ya estaría, ¿te parece bien así? Sí, vamos a cambiar el peinadín, cambiar peinado, no, bob corto, no, largo y liso, nada, hacia atrás, uh, puede estar chido el hacia atrás, eh, trenzado, así con esos ojos, no me mola, ¿no? Tupe, este me mola, creo que es este, más o menos así como me lo puse, no, es que esto echado hacia adelante no me mola, este, 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 creo que va a ser así, a ver el pixi, ¿qué es? No, creo que rapado por debajo, rastas cortas, no, bob asimétrico, nada, no, creo que rapado por debajo, así, formalito, pero rapadito, vale, perfecto, me parece bien así, y todo listo, que comience la aventurita, matrícula de la academia UBA, vale, este juego guarda tu progreso de forma automática, eso lo voy a, lo voy a cambiar, creo yo, eh, lo vamos a cambiar, me parece a mí, creo que es mejor, la academia UBA, donde se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor, vale, sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon, Pokémon, qué gran imagen, permíteme que me presente, me llamo Clavel, soy el actual director de la academia UBA, Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y unos fecundos y extensos parajes, además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon, Pokémon, hombre, pues como en todas las regiones Pokémon, tío, su hábitat es de lo más diverso. Pueden verse en el mar, surcando el cielo, pero cuentan incluso pueblos y ciudades, los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente, por ello el objetivo de la academia UBA es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor, en ellas se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente, y como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes, mirar el Tauros ahí todo negro, no sé si me gusta, ¿eh? Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado, en esta academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y... bueno, le he dado ahí rápido... El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la academia UBA, ¿vale? ¿Este era Miraydon o Coraydon? Nunca me acuerdo cuál es cuál, creo que este es Miraydon. Coraydon creo que es el otro. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, y este va a tener un accidente... Mira, 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 que cousinha más linda... Mira esto es como sale volandito... Eh, habí ahí un Pokémon, ¿eh? ¿Lo visteis? Aquí Y acaba en el agua Es que llevaban los ojos ahí medio cerrados Vale, no me he spoileado apenas No he visto apenas filtraciones Ni nada por el estilo No he querido Así que hay muchas cosas que no las he He bloqueado A los vídeos de Fola Centrolix y todo esto He pasado por completo La verdad, guardando Ahí estamos Un poquito más cerca, hombre Acércate la silla Amigo, levantarse Pues me levanto Uff, que lagazo me ha dado ya Opciones Velocidad de texto rápida Aprender movimientos luego Si, no Permitir gestionar los movimientos aprendidos al subir el nivel una vez terminado el combate Yo creo que sí Caja, manual Manual Poner emotes, sí Eje vertical de la cámara Invertido, no Está bien Guardado automático No Esto es lo que yo quería Mostrar motes, sí Saltar escenas, no Volúmenes Está todo bien Aceptar Sí Y vamos a darle A guardar Por si acaso Las estas no se guarda Yo que sé Vale Bolsa de tu gorro Colga en el cabecero Vale Todavía no puedo correr Mujer Mujer Desperezándose Manda Molinos Bajo el cielo Hay que ir viendo todo A ver Mamá Oh, un suavet A ver Ya que va por ahí Pues yo Me vengo aquí A la caja El tamaño que tienen Las cajas pesan Un quintal Que habrá dentro Pues ábrelo Tienen unos taurus Ahí ¿Cómo? Inicencia Zumo Zumo Frescura Vale No puedo abrir aquí ¿No? A mamá No le haría ninguna gracia Que entrases En su habitación Sin permiso Manda huevos Un cuadro Ah, me puedo mover un poco La cámara Se puede aquí Normalmente que no Se permite esto Zubovet Hola mamá Qué guapa eres Mamá Buenos días Milu Vaya manera de fregar Señora Anda Si hasta Si hasta Te has puesto el uniforme Ya y todo Claro Como es tu primer día De cole nuevo Pues a mí me hace Tanta ilusión Como a ti Fíjate Pero creo que te has Dado demasiada prisa Cariño Justo acaban de llamar De la academia Y han dicho que no vayas Todavía Al parecer tendría Que haber llegado Algo muy importante Que te hace falta Para matricularte Pero Ni rastro por ahora Ding dong Pues mira Ahí viene Je Uy Qué será eso Que tenía que llegar Venga Sal a ver quién es Y aquí no puedo salir Conduce al huerto de la casa Mejor que salgas Por la puerta principal Y la puerta principal ¿Cuál es? Joder Desde lejitos Eh Alex Wobet Entiendo que es esta La puerta principal No he leído antes Lo que ponía Al otro lado Está la puerta En esta puerta Está el trastero Con permiso Anda Pero si es el Director Tú debes ser Milu Si no me equivoco Espero que disculpen La tardanza Del proceso de matriculación Y que no me haya presentado Como es debido Por otro lado Me llamo Clavel Soy el director De la academia UBA El mismísimo director Ha venido a visitarnos Al fin y al cabo Debo hacerme responsable De las torpezas En las que Incurra mi academia Tome Aquí tiene toda la documentación Para los nuevos alumnos Muchas gracias Muchas gracias No hacía falta Que se molestase Pero ya que está aquí ¿Por qué no se queda A tomar algo? Tampoco quiero molestar Cariño Me gustaría Preguntarle unas cosillas Al director ¿Por qué no vuelves a tu cuarto Y terminas de prepararte Para salir? Seguro que te harán falta La bolsa Y el gorro Pasa por aquí Por favor Bueno Usted gana Pues nada Subamos Rápidos Y veloces Mirar la Nintendo Switch o LED Es hora de Venga No prometo Que guay Se queda puesta Tío ¿Quieres coger La bolsa Y el gorro? Sí Me lo pongo Rápido Y veloz Vaya gorro Chaval Tío ¿Por qué nunca me gustan Los zapatos? Guardamos Nunca me gustan Los zapatos Que ponen En los juegos De De este tipo Ya no solo Pokémon Sino De este tipo Ah Ya veo que lo tienes Todo listo Pues claro Mira se han descargado La actualización Del Overwatch Ahora si que no cabe duda De que eres un alumno Más de mi academia Pero bueno Se puede saber Donde tengo la cabeza Se me olvida De entregarte Lo más importante Me parece Más adecuado Hacerlo fuera Salgamos Si sois tan amables ¿Será el Pokémon? ¿Ya nos dan el Pokémon? ¿Qué será eso tan importante Que tiene que dar fuera? Démonos prisa Y acompañémoslo Pero mamá Vamos No te quedes atrás Mamá Pues ya me he pasado Con el Mario & Rabbids Tío Tarda mucho En cargar Mi Nintendito Habrá que A ver si sacan Una nueva Y tal ¿Cuántas veces Te vas a acomodar El gorro Tío? Salid Pecañines Pues efectivamente Nos dan No sé cuál escoger Es que No me he spoileado Solo del Del patito Que al final Pues lo vi No me gusta mucho La Esta Pero la evolución Así que Te ha llegado Hora de que elijas Uno Qué rapidez ¿No? De esto Esprugatito No sé No sé De este No he visto Sé que se habla De que algo De un huevo En la cabeza O un fénix O tal Pero Y de este He visto que es como Un bailarín Pero es que a mí Me gustan los de agua Tío Los Pokémon de agua Me gustan Entonces Pues mira Voy a coger el patito Voy a seguir Siempre cojo Hasta el próximo encuentro Qué buenos modales El director Hay que ver Ahora tienes que elegir Uno De entre estos Tres Qué difícil Son todos una monada ¿Por qué no te los llevas A todos de paseo A ver qué tal? Así podrás conocerlos A fondo ¿Cómo? Y toma el regalo De mi parte Empieza a caer el curso Con ganas Un bocato ¿Qué tal? Smart Rotom Vale Que sí Que ya se ve Lo que es Venga Cuidadito De perderlo Hasta luego Mala casa de enfrente Vale Marca un destino Taxis voladores Es un objeto práctico Se le puede añadir La aplicación Ofrece más información Vario pinta Palanca derecha Para utilizar Para orientarse Vale Venga Mira Este No sé cuál es Pero A la Casa de enfrente No puedo correr Qué simpático Que me saluda Mira Un flechín Puedo ir por donde quiera Como mora Tío ¿Qué significa esto? Si le doy a esto Anda Mira A correr Este pueblo Se llama Kaif Una pequeña comunidad Sencilla y modesta La tecnología Es increíble ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que hasta cuatro amigos Puedan conectarse Para salir de viaje Juntos? Vale Tengo que ir ahí Vale Estoy probando Esto Y la naranja La chamusca Me corresponderá Tal honor Nunca me cojo El de fuego Pero Tío Me da A mí Que va a ser El mejor Pero bueno Vamos a coger El de agua Que es una buena Tradición La chamusca La chamusca ¡Gracias! 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 Y porque ahora sí que me funciona y antes no... No, tío, es que no lo he entendido... ¡Ay, la rabia! Confío en que cuidarás de tu primer pokémon como se merece. Y, como no podía ser de otra forma, necesitarás tu propia Pokeball. ¡Olé! Así que has elegido a Quasli Pues te pego un montón, la verdad Seguro que formáis un equipo increíble Puedo quedarme yo también con uno, Director Pero si ya sabes luchar, ¿cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste en la Academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar Pero ahora me gustaría empezar a crear uno nuevo para ir a la par con Milu Entiendo, es un sentimiento admirable, desde luego Muy bien, te doy permiso que elijas uno Así que, y así empieces desde el mismo punto de partida Venga, que Milu, claro Muchas gracias Igual escogerá Quasli, pues ya me quedo con Fuecoco Vale, vale, vale Pues ahora que ambos tenemos un Pokémon Es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa Que hay más abajo Ven cuando estés preparado Vale Lo suyo sería ir ya Vencía es la apasionada de los combates Como acabas de observar Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero Así que no dudes en aceptar su reto Vale, tengo que ir para allí No se les puede dar a los arbolitos Toma ya Una pocioncita Otra Pokéball Otra poción Tómalo para empezar El juego está Está espectacular ¡Eh, eh! ¡Venga, yeah! Vale No pueden salirme otros Pokémon Pokéball Pokéball ¡Eh, eh, eh! Me pueden salir otro Pokémon, ¿eh? He lanzado sin querer a Quasli ¡Ah, mira! Esto es para lanzar Y recuperarlo Vale Entiendo que no me pueden salir otros Pokémon ¡Uh! Se ve un poco pocho el agua, ¿eh? Se ve un poco pochillo el agua, ¿no creéis? No me gusta mucho la textura del agua Mira, y va nadando Vamos a luchar Y ahora Seguro que en esa caída Ahí había algún objeto, tío Seguro ¡Ah! Y caía el... Este caía en... En el mar Así que Nos encontraremos ahora en el legendario Cuando Cualquiera Que lleve consigo un Pokémon Puede ser entrenador Y nuestra responsabilidad Como tal es Eh... Hacer Que combatan Y sacar todo su potencial ¿Todo listo para el combate, Milus? Sí, por supuesto ¡Of course! ¡Estupendo! Veamos en qué combate En este combate voy a elegir ¿Qué pasa, señor Andy? ¿Cómo estás? ¿Por qué tan perdido? A ver He hecho este de Pokémon Porque me ha apetecido El Mario & Rabbids Pude haberlo jugado en directo Y lo he jugado En vídeo Así que Procura no excederte Recuerda que es el primer combate De Milu Jeje Menos mal que me lo has dicho Porque Sin pensar iba a sacar Uno de mis Pokémon de siempre Pues allá Es hora De lo que Pequeñina haga su debut Pero bueno Tú realmente, Andy Llevas más tiempo Siguiéndome Vamos allá 25 minutazos ya De juego Entrenador Amancio te desafía Fuego el coco Lo típico Pulsarla todo el rato Y a tomar vientos Primer combate Así que quiero que te lo pases Genial Sí, sí Tranquila No, no Tú Yo creo que de antes Incluso de la pandemia ¿Tengo pistola agua Allá para empezar? No viene a cuento, ¿no? Es débil contra Tú tenías otra cuenta ¿Puede ser? A mí me suena Que tú me seguías de antes Venga, hasta luego Y listo Subimos de nivel Nivel 6 Me gusta la animación De cómo sube la experiencia Y las flechitas así Me gusta, eso sí 300 Poké dólares No esperaba que fueses A ganar tu primerísimo combate Tienes maña Más maña De lo que me imaginaba Vas a volverte muy fuerte Te lo digo yo Vamos a echar otro Quiero probar una táctica diferente Vencía ¿No ves que Milu y Quasli Están agotados? ¿Cómo que? Agotado está el suyo Me he dejado llevar otra vez Jeje Perdón Ya echaremos la revancha Así me gusta Te tomo la palabra Me alegra que hayáis congeniado Tan bien A pesar de que os acabáis de conocer Confío en que Como entrenadora Con rango de campeona Le enseñarás Todo lo que tenga que saber Por supuesto Ahora que lo pienso Hay algo que falta Para que acabas de recibir Pokémon Se trata de una aplicación De una aplicación Para tu móvil Préstamelo Un segundo Si no te importa Consultar Pokédes Entonces más roto Vale Perfecto Se registran automáticamente Patatín patatán La creó Zinio El tutor de nuestra clase Vale En mis tiempos La Pokédes no era más Que un cuaderno Que íbamos rellenando A mano Desde luego Vivimos rodeados De todo tipo De comodidades Ahora ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! No me quieran imaginar Pues sí, amiga Con prueba de incredulidad Sin embargo Por mucho que cambie Los tiempos El encuentro con los Pokémon Sigue resultando Una experiencia Igual de maravillosa No me cabe duda De que conocer A multitud de Pokémon Nos ayudará A crecer y madurar Esmeraos Al máximo Para completar La Pokédex Bueno, Mancía Tengo unos asuntos Que tratar con tus padres Así que debéis disculparme Si no te importa ¿Me harías el favor De llevar a mí No, tío Qué pesado Os faltaría más Quiero investigar Ya, por mi cuenta Tú te vienes conmigo Esprigatito Te quedas tirado Tal vez debería Emplearme a fondo No solo en los combates Sino también con la Pokédex Hablando De la Pokédex Todavía no has capturado Ningún Pokémon salvaje Esto es la parte Más aburrida Pulse el botón Menos Para acceder rápidamente A la aplicación Qué chula La Pokédex Mola, mola, mola Sí, sí, sí Porque voy agachado Ah, para agacharse Es esto Y esta pedaza de nube ¿Cuál es? He visto aquí Una Pokébol Eh Eh Te he visto Este es el de las monedas Que ha salido en Pokémon GO También Voy a intentar Y ahí no he visto nada Y aquí arriba Y no puedo ir ahí Con el legendario Supongo A ver Vamos a dar la vuelta Por aquí A ver si vemos Alguna otra Pokébol Con una pocioncita Que seguro que nos viene bien Bueno Aquí hasta ahora Ah, vale Digo, hasta ahora bloqueado Cuando antes Pude pasar A ver Sabía yo que aquí iba a haber otra Pocioncita Mira, aquí estoy como en la ruta Ya me saltaba como la musiquita ¿Escucháis? Jejeje ¿Y qué te cuentas, tío? ¿Cómo va tu vida? Pues mira Andy, yo creo que tú te quedaste Con mi primer hijo, ¿no? Pues ahora tengo otro Fíjate tú A ver Si caigo aquí ¿Me compensa tirarme ahí? No, ¿verdad? No hay ningún objeto Y he cambiado de curro Estoy súper contento La verdad En el curro nuevo Me va muy bien La verdad Sí, sí, sí Ahora tengo una niña Tengo un niño y una niña Ya Hice el combo completo Tengo la parejita Y... Y nada Vamos a... A ver Vamos a aprender a capturar Pokémon Está con mi madre La señorita Hola, cielo Así que Mencía Te va a acompañar hasta la academia Eso es Déjalo en mis manos Ay, cómo me alegro De que hayas hecho Una amiga Por cierto He estado mirando El folleto de la academia Los profesores Parecen todos estupendos Además Hay que... Hay instalaciones Utilísimas Que los alumnos Pueden usar Cuando quieran Seguro Que entre Todo eso Y la compañía De Mencía Tu vida en la academia Va a ser De lo más entretenida Espero que estés a gusto En la residencia Y que no se te olvide Comer a bien Mira Aquí tienes el almuerzo Y algo de dinerito Úsalo con cabeza Bocadillo Lo metes en objeto clave Consiste en verduras Carne U otros ingredientes Con dos rebanadas De man Perfecto para consumir En un picnic Llévate también esto Anda Cinco pociones Acá acabo de encontrar Unas cuantas Te servirán para curar A tu querido compañero Pokémon Si resulta herido Ahora Que te vas de casa Te esperan un montón De experiencias Nuevas Día sí Día también Tendrás momentos De diversión Y momentos difíciles Pero hay que vivirlos Todos al máximo Y recuerda Que puedes venir a casa A descansar Cuando quieras ¿Vale? Por supuesto Mamá Y Uy Que os tengo Aquí entretenidos Y a este paso Se os va a hacer tarde Id con cuidado Es un crack de persona Muchísimas gracias Andy Me alegra verte saludado Espero que vaya bien El stream Yo ando en el curro Pues dale al currele Que maja es tu madre Yo he terminado De trabajar Y me he puesto Esto Iba a enseñarte A atrapagar Pokémon ¿No? Un fletching Un fletching así Para empezar ¿O qué? Venga Vamos ¿Hola? Ahora Digo No me deja seguir Vamos a coger Todos los objetos Habitados Y por a ver Una Pokéball Ya tenemos unas cuantas ¿Eh? Tenemos tres o cuatro Estaría guay Que pusiesen un botón Rápido De De Guardar Cura rápida Objetos Limonada Leche Muy muy Percocciones Vale Guardamos Y vamos a aprender A capturar Pokémon Que parece que nunca Lo hemos hecho Bienvenidos al sendero Deca y Milu Mira Pokémoncitos nuevos Pokémoncitos nuevos No nos fletching El resto Sé que el jabalí este El cerdete Los pueblos y las ciudades Suelen ser tranquilos Pero los caminos De las hierbas Están Repletitos De Pokémon salvaje Si te acercas demasiado A ellos Te atacarán Pero tranqui Para algo tienes a Quasly Para capturar Un Pokémon salvaje Antes de nada Necesitas tener a mano Pokéball Una Pokéball Como no Toma Te voy a regalar Unas cuentas De las mías No te preocupes Que voy bien Surtida Dame 10 o 20 5 tío Solo 5 Mira Aquí nos va a atacar Aink Aink Anda Mira Tú que oportuno ¿Por qué no te enfrentas A este pequeñajo? Podría Darte La lata Con la teoría Pero prefiero Que aprendas por ti mismo Pulse el botón X Durante el combate Con un Pokémon Lanzarle una Pokéball Para atroparlo Recuerda Vale Lo de siempre Luchar Vamos a darle Un pistola Agua No creo que le mate Bueno Somos El 6 No Pokéball Tenemos 8 1 2 3 Y le chong Atrapado Un poco lento Tío No sé si es mi consola ¿Quieres ponerle Un mote a le chong? No Está unido al equipo No porque me quiero Aprender los Los nombres Tío Entonces Como que es mejor Toma ya Y encima La primera Mi puntería Es bastante mala No te creas Ya me darás Algún consejillo Otro día Las Pokéballs No son infalibles Ni mucho menos Así que te recomiendo Que lleves Varias encima Por si acaso Toma unas cuentas más Vale Otras 10 más Estupendo Mencía Enfrétate a un Pokémon Salvaje Y cuando veas Que está débil Lanzale una Pokéball Si me consejo Y verás que es fácil Venga Esto me lo voy a saltar Voy a darle rápido Porque al final Quedamos en aquel faro De allí ¿Vale? Se ve Nuestra academia Desde lo alto Vale Otra forma De iniciar combate Es con un Pokémon ZR Vale Pelo de lechón ¿Y para qué me sirve El pelo de lechón? Vale Vale Cuarly Ha vencido A lechón Eh Eh ¿Cómo hago Para...? Ha subido de nivel Quiero ese Hoppig Bien Quería el Hoppig Mira Si ya empiezo También con uno De tipo planta Me gusta Me gusta Destructor Placaje Me da un poquito Destructor Y Placaje Pokéball Adelante Me gusta Me gusta Y ahora me gustaría Un tipo volador Tenemos ahí Esa arañita Ahí que está colgada Bueno Tenemos otra aquí abajo Así que Hoppig Atrapado Registrado En la Pokedes Vamos a pasar esto rápido No quiero Vale Oye Así tengo ya Uno de cada Tipo Venga Ahí está Enfrente a este Entiendo que es el mismo Que el del árbol Parece el mismo Al menos Tarontela Destructor Uy No le quita mucho Placaje Vamos a hacerle Un pistola agua Y le voy a hacer Un destructor Igual le mato Pero me da igual Tarontula Parece un poco Uf Le mato Vale Mierda Parece un poco ¿Cómo se dice esto? Tanque ¿No? Vamos a por este Otro Vamos a hacerle Pistola agua Eficaz ¿Vale? Vamos a lanzarle Una Pokéball A ver que pasa Y ya tendría Uno de cada ¿No? De estos Veo bastantes objetos A mi alrededor ¿Eh? Perfecto ¿Qué pasa? Avisando ¿Cuánto tiempo Compañero? ¿Qué tal estás? Y lo de Tarontla ¿Qué pasa? ¿Cada Pokémon Nos va a dar Cositas? ¿O qué pasa? Perfecto ¿Aquí puedo subir? ¿Cómo puedo subir? ¿Aquí? Un Revivir Mira Ya un Revivir Qué guay Otro objeto Aquí Antídoto Vamos a ver ¿Sale algún Pokémon? Mira Aquí Otro objeto Hay que investigar Todo Una Pokéball Nos viene bien Vamos a subir Un poquito De nivel Me da a mi Que va a ser muy fácil Levelear aquí Que no Tal Me da a mi Que vamos a necesitar Objetos De estos Para misióncitas De la Academia Oye Tráeme No sé cuántos Pelos De lechón Que tienes que Matar A 500.000 Vamos a hablar ¡Uy! Un Fletchinder Un Fletching Atácame Atácame Fletching Yo quiero Fletching Atácame Fletching Hola amigo Hola amigo ¿Por qué Fletching No me ataca? ¿Por qué? ¿Por qué? 44 minutos Así que Literalmente Llevo 44 minutos De juego No te puedo decir Nada Vamos a subir Por aquí ¿Podemos? Sí podemos Mira que bien ¡Oh! Otro Pokémon Nuevo Se ve bueno En gráficos ¿No? Sí Pero el agua Me decepcionó Mira Un Scatterburn Vamos a darle Un Pistol Agua Uff Me he cagado Destructor Vale Perfecto Disparo de mola Pero está mejor Que el anterior A ver Acabo de empezar Inicialmente Parece Igual Un poquito A nivel gráfico Quizá un poquito más Pero tampoco Te creas ¿Eh? Y el agua No El agua De este No Nos hemos asomado Ahí en la playa Y no me ha molado ¿Eh? Registrado Scatterburn Mira Por investigar ¿Eh? Por investigar Hemos conseguido Aquí Aquí hay algún objeto Aquí abajo No veo Mira Un Hoppig Aquí Caramelo Raro Empezamos Con los caramelitos Raros A ver Eh Vamos a Darle un momento A guardar Porque lleva unos cuantos Aquí está Puedo poner A lechón De primero Que entiendo Que si lo lanzo Cogerá más Experiencia ¿No? Si va de primero V10 y el resto 5 Hay repartir experiencia Ya directamente De hecho Está cansado Ha vuelto A ti Que vago ¿No? Pero Es mejor ¿Está carito? No Yo la verdad Yo la verdad Lo cogí Con una oferta De ¿Cómo se llama esto? De 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 Amazon Y me ahorré Como 13 euros O 14 euros ¿Eh? No te creas Quería el fletching Tío Ahí mira No me he dado cuenta De este Estaba buscando Un fletching Por el aire Me hubiese gustado La verdad Pero bueno Me hubiese gustado Que me Viniese el fletching Hombre Podemos ir atrás Y subir ahí Podemos investigar Un poquito más Vamos a investigar Todo bien ¿No? Al lado de nuestra Casa Y tal Me parece que ahí No puedo subir Por ahora Mira Pero aquí sí Aquí tenemos Una pokeball Una pokeballcita El huerto El huerto Que entiendo Que en algún momento Tendremos que Como que Cultivar También Para Coger Hierbas O mentas Creo que Se podrá hacer eso Mira Hay otro objeto Ahí Parece como potente Porque está ahí Pero eso Supongo que Tendremos que ir Con el legendario Aquí tenemos otro Antídoto Vale Pues Continuemos Para bingo Aquí me han bajado Los frames Me baja la velocidad Se nota que hay Has vencido A Torántula Y este Que está ahí Parado Es un Torántula No Da igual Vamos a ir Yendo al Faro Ya te tengo Así que Nada Ve allí Una pokeball Al fondo Un Revivir Eh Contra este Hay que enfrentarse Contra este Que no lo tenemos Este es uno De los nuevos Que se llama Poumi Vamos a darle Un placaje Wow Vamos a cambiar De Pokémon Que no me di cuenta De la vida De lechón Vamos a poner A este ¿Qué nivel es? Nivel 5 Yo creo que le puedo Hacer un Destructor Que no le mato Perfecto Electricidad Estática Este es tipo Eléctrico Me gusta Tengo ya Toda la variedad Me falta El pájaro Pero bueno La pokeball Me gusta El detalle Del Eléctrico Vamos a ir a junto De la Mencía Paumi Atrapado 49 Lechón Suben ahí Los compañeros Y detrás del árbol Hay una pokeball Que acabo de ver No me había fijado Antes Me gusta La pokeball La pokebex Quiero decir La verdad Vamos a darle A esto Y vamos a poner A hoppig De primero Porque Este está Ay Me atacó este Que pequeñín Que no te veía Pequeñín Y hay ahí Un objeto Una Salpicadura Una monedita De estas Un disparo de mora Hoppig Ataca ahí Fuerte No se hacen más lentos Pero atacar Mientras podemos atacar Me da igual Venga Atacar No puede disminuir Más Hombre Es que más No puedo Tío Solo tiene Disparo de mora Este Bichijo A ver Vale Muerto Se lleva Hoppig Esto Nivel 6 Una poción Así Poción A ver Me interesa El fletching Tío Igual soy muy pesado Repitiéndome Pero Un pájaro Para tanto Bicho Ah mira Ya se ha ido No Está aquí Un poco de popping Curaos Es pokemoncitos No Por ahí arriba No puedo subir No Pues me tendré Que quedar Con las ganas Del fletching Que lo vi antes La verdad Es De los Pokémon pájaros Creo que es el que más me gusta Fletching Bien Bien Vale Vamos yendo al faro Vamos a ver Aquí arriba Me gusta Porque se puede investigar Mucho Va a ser Muchas horas Esto Lo que quiero ver Es como salen Los Sainis Si se ve bien Con lo cegarruto Que estoy Un Ether Mira Voy a poner el eléctrico De primeras Ay Ya he llegado Os he conseguido Ya Un equipito A ver Que has capturado Aydon Que ha sido eso Aydon Es la primera vez Que oigo ese sonido Puede Que ande cerca Un Pokémon Super fuerte Vamos a echar un vistazo Milu Hay que averiguar De donde procede El grito Cerca de aquí Hay una gruta Bastante peligrosa Así que Si la ves Ni se te ocurre entrar Vale Ah Ten cuidado Con el acantilado No vayas a caerte Los smarrotons Tienen una función De seguridad Pero es mejor Prevenir que curar Vale Vamos allá Hay que Hay que ver esto Hay que ver Donde está Mira Aydon Si me caigo Es decir Tengo que caerme 100% seguro Real No fake Vale Esta es la playita Están ahí También unos juntos Donde está Donomar Me caigo Claramente me caigo Para ir a junto de él Rescatarlo Etc A ver Le saco un pokémon Para que ataque ¿Te imaginas? La gruta Mira a ver Que le pasa Al pokémon Jejeje Está tan débil Que no puede Ni levantarse ¿Quieres darle algo Que le reponga? Una poción Parece que no le gusta Prueba a darle otra cosa Vale Te doy el bocadillo Don Mira lo que es Listo Nom 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 Nos hacemos Nos hacemos Muy buenos Amiguitos Y a ver Ah Es Miraido Sí Miraido No Coraido Claro Coraido No me acuerdo No me acuerdo Amiguitos Amiguitos No yo me acuerdo Mola, eh A mí me mola más este que el otro Ahí, buf Se pixela mucho, tío Qué bajón de rendimiento ahí No veis, el agua A mí no me gusta, eh Has vuelto a donde el cubre Vale, no puedes meterte al agua Por ahora Luego se podrá, supongo Fruta de la caleta ¡Hombre! Gruta caleta Como en España Milu, ¿me oyes? Milu Ah, ahí estás ¿Qué tal te encuentras? Espero que no te hayas roto nada Tranquila Amiga, tranquila Que estoy bien Uf, menos mal Casi me da un infarto Como ha sido idea mía Investigar ese grito Si te llega a pasar algo No me lo habría perdonado Bueno Lo importante es que ahora salgas de ahí Lo antes posible Intenta subir Todo lo alto que puedas Cuando estés lo suficientemente cerca Pediré A uno de mis Pokémon Que te agarre y tire de ti Que no necesito Que tengo aquí A tal No, no os vayáis Quiero capturaros Tiene pinta De ser tan fuerte ¿Puedo enfrentarme a él? A ver Un Yungos Oye, pues Y arriba estaba un Hundum No Hundur Sino Hundum Supongo que aquí poca gente Se para capturar Les voy a dar otro Yo creo que no le mato Si le mato Me cago en mi santa madre Vamos a poner Hola No puedo Puedo enfrentarme a él Pero no puedo darle a pausa Pues voy a enfrentarme a este Y tratar de capturarlo Es curioso, eh No me ha dejado Salpicadura Uy, salpicadura Placaje Vamos a hacerle otro Y vamos a tirarle Pokéball ¿Vale? Pero de Yungos Pokémon Patrulla Normal No lo quiero Así que fuera Bueno Tengo dos bichos Pude haberlo metido Por el Escatebur A ver Ahí atrás había un Hundum Pero claro Un Hundum Me aniquila Se ve muy mal El Hundum Me parece a mí Un Diglet Vamos a enfrentarnos Al Diglet Porque puede estar chido Tener un Diglet Nos espera, eh Y todo Yo creo que sí Que la gente se parará A capturar Y enfrentarse a estos Un Diglet Pues el Diglet Lo voy a meter Por lo que Por el que os digo Por el que os digo El Scatterbur Vale Vale Por ahora Ha capturado Uno de cada De los que nos hemos encontrado Tierra Diglet ¿Quieres ponerle un bote? No Añadir a mi equipo ¿Cuál quiero intercambiarlo? Pues por este Que no me hace mucha Mech Muchas gracias Vale Vamos a continuar Por aquí no veo Ningún Pokémon más No me deja ahí avanzar Vamos con este Por aquí para abajo ¿Qué pasa? No me deja avanzar Tenemos que ir por arriba Me voy a enfrentar A este Pokémon Vamos a poner Este Y le damos Impatrueno Teratipo eléctrico Hay que ver Los teratipos De todos Tío Es que Ojito Son muchas cosas Este juego Malicioso Paumi Dale Impatrueno Malicioso Ojito 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 Vale Debilitado Quiero coger Quiero coger este Objeto Que veo aquí Una manada Una manadita De Hundurs Que no molan Nada Pero déjame capturarlos Amigote Bueno Un diglet Un No me deja ir por ahí Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más No veo tampoco Brillos De objetos Escondidos Como el que vimos antes Entonces Rompe esto Rompe esto Echa dañicos Ese movimiento ¿Crees que ha usado Podría Podría ser un romperrocas Mirar que objeto Hay ahí Que no hemos ido a por él Mal ¿Puedo volver para atrás? ¿Puedo volver para atrás? Que se aguante este tío ¿Qué quieres que te diga? Vamos a A recorrer todo esto Mientras podamos ¿No? Esto aquí para abajo Hay otro objeto Que antes no me dejaba pasar Dos Pokeball A falta de uno Dos Así que Genialítico Mira ahí arriba Hay algo Ese Jundur Puede ser clave Va a ser por aquí Y Y vamos a bajar por aquí Que antes no nos hemos Fijado No me deja dar la pausa ¿Eh? Mira Ese objeto Que está ahí Marcado Con verdecito ¿Eh? Al lado del Jundur Por arriba Por arriba Por arriba Así que Vamos a ver A ver Hemos capturado Unos cuantos Pokémon Y ahora vamos A junto de De Miraidon Así que Vamos para allá Vale Estamos de aquí Otra vez con Miraidon Milu He visto algo moviéndose Ten mucho cuidado ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Detrás de ti Detrás de ti El Jundum De antes Se ve como muy claro Este Jundum ¿No? Como que reluce No sé Tío No me No me está convenciendo esto ¿Eh? Será porque es especial Y Y venga Vamos a sacar a Tendré que morir Nivel 40 No encuentras hueco Para cambiar de Pokémon Ha usado Triturar ¡Oh! No me había fijado Parece un alien La cara de un alien Lo que tiene aquí Jundum Le ataca este Miraidon Y ahora viene Toda la manada A la manada Me la bajo yo Con mi Quasli Bueno Ya son muchos ¿Eh? Nos coge Y nos salva ¡Ey! ¡Ey! Por aquí Date prisa Y salimos Volando De dos saltos ¡Guau! ¡Qué bajón De FPS! ¡Qué bajón De FPS! En una Cinemática Tío ¡Qué bajón De FPS! Increíble Madre mía ¡Qué control! Poco más Si no lo cuentas ¿Eh? En la gruta Esta hay que entrar A por Jundur Y Jundum Claro ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pobre parece agotado Habrá usado Toda la energía Que le quedaba A todo esto ¿Qué especie De Pokémon será? Me recuerda un poco A Ciclixar Pero Es el primero Que veo Con esta pinta Tan rara No es que sea Una pinta rara Amiga Es que es una pinta Futurística Además Ha cambiado De aspecto Así Como si nada Es normal ¿Deberíamos preocuparnos? Pues sí Deberías preocuparte Amiga Tal vez sí Tal vez sí No Te confirmo Yo que sí Vamos Que estás exactamente Igual que yo Pero bueno Lo importante Es Al final de todo Se ha quedado En un susto Menuda Pasada De combate Te has marcado Antes Y si no Que se lo digan A ese Jundum Jejeje Gracias amiga ¿Qué? ¿No le has dado Ninguna instrucción? Pues pensaba Que se había unido A tu equipo Qué pena Mira tú que bien Parece un poco Más animado Pues sí ¿Crees que El alarido misterioso Que se Ha oído Antes Ha sido Cosa suya? Mi Jo Cuanto más De cerca Admiro a este Pokémon Más curioso Me parece Qué ganas Tengo de enfrentarme A él En cuanto Se una A tu equipo Espero que no Vuelva A pasarte Nada parecido Pero dame tu número De teléfono Por si acaso Ole Por cierto Hay un movimiento Que te vendrá Muy bien Si te Toca Enfrentarte A Pokémon Fuertotes Con este objeto Que te voy a dar Puedes enseñárselo A uno de tus Pokémon Meteoros Eh Pues mira Unos meteoros Nos dan MTs MTs Eran de las que Se gastaban Son de un solo uso Efectivamente Efectivamente Son de un solo uso Con tanto revuelo Estaréis muy cansados ¿No? Si quieres podemos hacer Una pequeña parada técnica En lo alto del faro Vale Cúrame a los Pokémon No me curas a los Pokémon Tío Te piña Mira Un objeto Vaya Tania Mira que bien A Tania A Tania A Tania Vamos a poner Esta sí Esta sí Y esta sí Vale Vale No hay Pokémon Aquí abajo Ah Es lo de antes En la ruta De antes ¿Nos podemos volver a caer? Ah Ahora no me dejas acercarme ¿No perro? Ahora no me dejas acercarme No perro Pero antes me dejaste caer Ay La madre El cordero Mira Mira ahí está un notario Que conoceremos Mira ahí hay un centro Pokémon Ahora ya puedo guardar Vamos a poner Si a Pawnee De primero Que vaya subiendo Pawnee Y vamos a darle A guardar Me gusta Me gusta la interfaz ¿Qué haces amigo? ¿Qué haces amigo? Vete a por estos ¿Qué pasa? Escapar Pero si es ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí amigo? A ver ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Que tú me vas a decir No No me resuelve Ninguno de vosotros Eh Damián Las letras No El hijo de Turo El profesor Pokémon De quien Sea hijo No viene al caso ¿Me puedes explicar Alguien que ¿Me puedes explicar Alguien que hace Este Pokémon De esta forma Tan rara? Estaba en el fondo En el acantilado Es que oímos Un grito rarísimo Y fuimos a investigar Y el pobre Milus Se cayó Por un acantilado Este Pekín Ha usado Toda su fuerza Para sacarlo De un aprieto Y mira como Ha quedado Tendrías que Haber visto Lo fuerte Que era Antes de cambiar De forma Me temo Que su estado actual No está en condiciones De enfrentarse a nadie La forma real De Miraidon Es aquella Que adopta Para combatir Pero bueno ¿Y tú como sabes Que es Que este Pokémon Se llama Miraidon? Right, right He cerrado La puerta del laboratorio Con llave No intentes entrar Es inútil Te conozco Pero A juzgar Por el uniforme Deduzco No te conozco Perdón Deduzco Que estudies En nuestra academia Un entrenador Cualquiera Jamás Podría Ocuparse De un Pokémon Como Miraidon ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Pareces dispuesto A cuidar De él Pero me temo Que voy a tener Que ponerte A prueba Primero Ganas a la cosa Si le pones Ganas a la cosa Si le pones No estoy Del mejor De los humores Así que déjame Mejorarlo Con un buen combate Vale Es Wobet Paumi Me está Atragantando Los recuerdos Se acabó Es hora De poner Punto En fin A esto Nivel 5 Vamos a hacerle Impa Trueno La caja Cuando me quita Me quita más Vamos a sacar A Quasli Y me dejo De chorradas Habilidad torrente No me había fijado Un golpe crítico Que perro Tío Menos mal Que lo he cambiado Porque con un tal Pero si se suele Tiene un Pokémon Y toma crítico ¡Ja! Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas Amigo Vale Suben todos Ahí De nivel También ha perdido Nos dará 300 Pokédolares Para unas Pokéball Vale Al final Resulta Así que sabes Compartir 300 Pokédolares Por vencer Toma ya Así se hace Milu No ha sido Muy inteligente Por mi parte Elegir a un Pokémon Recién capturado Pero ¿Qué le vamos a hacer? En fin Si estás empeñado En que Miraidon Te acompañe Toma Vas a necesitar esto Con esta Pokéball Podrás contener Su poder Pokéball de Miraidon Mira En objetos clave Vale ¿Y se puede saber De dónde La has sacado? Uf Que ganas tenía De quitarme La de encima Bueno Chao Me ha vuelto Ingeniero el tío Pero que morro Esta conversación No ha terminado ¿Me oyes? Que raro Que un Hundur Es más raro Que un Hundur Verde Y claro Ahora poder usarlo Lo que está claro Es que sabe más De lo que nos ha contado Vamos a tener que Sacarle la información Por las malas La próxima vez Que me cruce con él Le retaré a un combate Bueno Vente Que te voy a enseñar La academia Espero que Te espero en lo más alto Del faro O que desactualizada El Pawnee Como que evita Los combates ¿No? Con 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 los Pokémon salvajes ¿O qué? Ah no Ahí está Se enfrenta Se enfrenta Por el que rabia Que esté justo la valla Mira Si te olvidas Puedes ir farmeando Lo que decían ¿No? Que Si te sale Cerca un Shiny ¿A dónde vas Aquí arriba En el faro Vale No puedes seguir A tu antojo Vamos a farmear Un nivelito Dos Parece como que Se va recuperando ¿No? Mira Ah porque ha subido De nivel Matas a este Y subimos Buena manera De farmear Diglett Me gusta Area sur Area 1 sur Y aquí nos pueden salir Pokémon Objetos O algo Mira Venu Eso de allí Es ciudad Meseta Es decir Madrid Ese edificio Gigantesco Adornado Con una Pokéball Es nuestra Academia Que ganísimas Tengo De que estudiemos Juntos Yo también Así se habla Podremos combatir Una y otra vez Y vamos a aprender Un montón Ya lo verás Menuda estampa Se ve desde aquí arriba ¿Eh? Alguien impresiona Montañas Prados Bosques Naturaleza En estado puro Hasta donde Alcanza la vista Todos esos Parajes Están repletos De Pokémon ¿Sabes que es lo mejor? Que están deseando Conocerte A que te alegras De haberte Mudado a Paldea Bienvenido A tu nuevo hogar Por supuesto Bueno Como ves De aquí A la Academia Hay un buen trecho Paremos ahí Hacemos una paradita En pueblo Ataifor Nos viene de paso En marcha Vale Y ahora tengo dudas Miraidon Todavía no puedo Seleccionarlo Vale Quiero Sobre todo Subir de nivel A Pauni Y a Diglett Creo que son los siguientes Que me interesa Subir de nivel Tipo eléctrico Tipo tierra Me va a venir muy bien El Hoppig Tipo planta Que también me va a venir Muy bien Pero no estoy interesado Oye Vamos a combatir Pues combatamos Joven Guille Te desafía Le hemos paralizado Espectacular Disparo de mora Esto y cismo Que perro Otro me mata Yo creo ¿No? O me quito siete Yo creo que me quito siete No se puede mover Perfecto Perfecto Y con esto ¿Subiremos de nivel O qué? No subimos a nadie De nivel 220 Poké dólares Vamos a Cambiar a Pauni Vamos a quitarle Vamos a poner a A Diglett Defensa X Nos dejan Por aquí Poder ir Por el río Antiparalizador Un Psyduck Eh Mira la cámara Un Psyduck Y un Eh Y un Marril Como Supongo que será De algo Más de nivel Vamos a enfrentarnos Un Marril No Un Azurril Perdón Y un ¿Veis? Tienen algo más de nivel Y un Whistle Somos lentos Eh Me confunde Tío No me lo puedo creer Macho Se hace daño Se hace daño a sí mismo Está confuso Me cago en amar Pues vamos a Vamos a cambiar de Pokémon Ponemos a Lechonk No A Hoppig Ah Pero no tengo nada Tierra tío Pues voy a hacer Con Lechonk Vamos allá Vamos allá Joé macho El Psyduck Me lo va a dejar en 5 No En 3 Pokeball Vale 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 sube de nivel, eh. Está a nivel 10 ya. No vamos nada mal. No lo quiero en el equipo. Vale, vale, vale. Vamos a cambiar. Vamos a poner a Quasli de primero. Ah, ya está de primero. Vamos a por este Azurril. Y he visto al Witzel ahí. Qué nano, tío. No le voy a hacer nada, pero... Bueno, le he quitado lo suficiente. Rayo Burbuja ya tiene. Lo normal es Burbuja. Nivel 7. No es Rayo Burbuja. Pokeball. No sé cuántas me quedan. No me he fijado, eh. Pero hemos capturado unos cuantos. La verdad. Azurril. Diglet sube. Normalada. Registrado. Vale. Eh... Vamos a guardar. Y... Escape Pawni está muy bajito. Vamos a poner a este. Y mientras no sale uno lanzamos este para que vaya cogiendo experiencia. ¿Y dónde está el Witzel? Yo vi un Witzel por aquí. El Diglet nuevo. Y que... Un Wingull. Vamos a por los Diglet's nuevos. Eh, amigo. Y un Witzel. No quieren salir. Vamos, Magikarp. Un Magikardo. Vamos ahí, Magikardo. La K-G. La K-G. La K-G. Y vamos a capturarlo ya. Uf, Magikarp. Un Gyarados. Puede estar muy chido tenerlo, tío. Puede estar muy chido... Magikardo. A cualquito. A ver. Realmente quiero los nuevos en mi equipo. Pero... Quiero que haga un equipo solo de nuevos. No. No lo voy a meter. Vale, quiero los nuevos. Realmente quiero los nuevos. Quiero capturar todos, pero... En mi equipo. Un Wingull. Vamos a capturarlo. Ya que estás aquí abajo. En la superficie. Placaje. No creo que tenga pico talado. Nada por el estilo. Vamos a darle ya. Visto lo que le he quitado. En el aire se queda la Pokeball, tío. En el aire se queda la Pokeball, tío. No me lo puedo creer. A ver. Me interesa tener un pájaro. Pero no es el pájaro que me gustaría tener. Tener, la verdad. A ver. Este ya que está afuera. Se esconde, tío. A ver. Cuando quiero... ¿Por qué no te enfrentas a ellos, tío? Vale, me enfrento a él. Vale, 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 vale. Lo he logrado. Lo he logrado. Y este me interesa. El Wiglet. Me interesa tenerte en mi equipo. Placajes. Y otro placaje. El Pistola Agua, eh. ¿Es... ¿Es Rocagua o qué es? Sé que existía, pero no sé qué tipo es. Ni nada por el estilo. Capturar. Y nuestro primer Wiglet. Ay. Mira cómo se pone el agua. Cómo se pone la Pokeball. Curioso el tema, eh. Curioso el tema. Arena de Wiglet. Vale. Y me falta de los que he visto. El Fletching. Y... Mote, ¿no? Añadirlo a mi equipo. Vamos a cambiar a Diglet por Wiglet. Creo yo. Vale. Me falta uno nuevo. De... Un Wiglet. Ahí. Vamos a por Wiglet. Ahí está. Vamos a darle un placaje. Casi mitad de vida. No. Menos de mitad de vida. Me lo voy a jugar a hacer otro, eh. O salga crítico, le mato. Por ahí otro ahí detrás. Así que... No hay problema. Uf. Al límite, eh. Amigote. Trece Pokeballs me quedan, eh. No veo ninguno nuevo. Así que... Perfecto. Tenemos a Wizzle. Registrado. No lo queremos en el equipo. Nutria. Una buena Nutria. Enfrentan entre ellos. Con Magicardo. Meta por Wizzle. No hay ninguno nuevo, ¿no? No hay ninguno más. Vamos farmeando ahí un poquito. Pero brutal, eh. Lo del farmeo. Raro será que salga algún Shiny. La verdad. Eso que se me va por ahí es un Wizzle. Nada. Ah, ese Azurril. Todos los Pokémon nos dan algo. Pelos. Cositas. Mira, aquí un Wizzle. ¿Por aquí podemos subir? ¿Por aquí? ¿No me dejas subir? Por aquí sí. Pues hay tanto que investigar, tío. Otro Hoppich. Hay por aquí. Yo voy a ir farmeando. Si me sale algún Shiny, pues me tendré que aguantar por ahora. Voy a ir farmeando niveles. Un Fletchín. Vale. Que te había visto antes y no te había capturado, amigo. No quisiste enfrentarte a mí. A mí Poder Ryo. Ataque rápido. Placaje. No le quitamos mucho. De 13A. Tengo que cambiar de Pokémon. Uf. ¿Qué pasa, Daniel Salazar, compañero? ¿Cuánto tiempo? Amigo. Claro, como no subo a Zelda, ¿no? Tú estuviste aquí por el Zelda, si no recuerdo mal. El nuevo lo jugaré. Y no sé si... Yo creo que lo jugaré en directo. Así que... En mayo. En mayo... Te veré más. Si es que... ¿Qué memoria tengo? No, tú te habías portado muy bien con el Zelda. Me habías ayudado mucho. También en Facebook. Y tal. Te habías portado súper bien. Por eso me acuerdo de ti. Pues... Bastantes capturas llevamos, ¿eh? Bastantes capturitas. Así que... Vamos a continuar. Vamos a continuar con otro Pokémon de primeros. Creo que voy a ir a la ciudad. Porque estoy viendo que al final la lío. Tengo que empezar a dar... Pociones y no sé qué. Precisión X. Me sorprende que... Que haya precisiones X. Defensa X. Ya. En la ruta de objetos que te puedes encontrar. ¡Uh! Mira un objeto verde ahí, ¿eh? Vamos a ver. Poción. Muchas pociones. Una... Una... MT. Protección, ¿eh? ¿Qué tal mi año? Pues mi año va espectacular. Acabo de ser padre de otro... Otra niña. De otro... Bueno, de otra niña no. De una niña. Porque el otro es un niño. Llamado León. Así que... Estoicismo. Mira qué bien. ¡Uh! ¡Happini! ¡Happini! Me interesa muchísimo. Tengo muy poca vida, ¿eh? Ha aumentado la defensa. No quiero que me maten a ninguno, pero... Pinta que me van a matar a alguno. Yo lo jugaré. Pasa el rato ando en el trabajo. ¡Ah! Yo estoy jugando ahora. Vendrá mi familia ahora. Pararé. Y luego por la noche volveré a darle. Vale. Creo que le voy a lanzar ya la Pokeball. Te cuidas mucho. No quiero ver mucho del juego. Vale, amigo. Muchas gracias por pasarte. Por saludar. Se agradece muchísimo. ¡Vamos allá! Pauny sube de nivel. Otro registro más para la Pokédex. Pokémon casita. Nunca me había... Parado a leer eso. Creo que tengo todos ya con los que me he enfrentado. Este Pokémon... Ha sacado ahí algo raro en... En las hojitas que le salen, ¿eh? Tenía color inchis. Vale. Voy a ir a la ciudad esta. No. El mapa. ¿Cómo era el mapa? Ah, mira. Aquí lo puedo tocar. Si pongo hacia abajo es el este. No tengo notificaciones. Uniforme de verano. Bunda básica. Vale. Pues nada. No me acuerdo cómo era para darle al mapa, tío. Mira, ahí hay otro objeto. No quiero lanzar Pokémon. Porque no quiero empezar a gastar pociones. Solo me voy a enfrentar o gastar pociones si veo algún Pokémon que no tal. Y no lo tengo. Creo que voy bien. Vamos allá. Vamos a la ciudad. Me he metido por aquí para abajo. Yo creo que voy en la buena dirección. Dos Pokéballs más. Me gustan muchos objetos. Nos dan. No quiero ir a esas ruinas que vimos ahí porque... Uf. Un... Darling. Un Darling. O un Dirling. ¿Lanzo a Pokéball? Me lo va a matar si no, eh. Y se captura la primera. De locos. De locatis. Seguimos capturando. Seguimos con las capturitas. Espectacular. Me está gustando. Me está gustando el juego. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Mira. Un objeto más otro objeto. Despertar. Vale. Vamos a coger este objeto. Mira. Hay aquí para Magicardo. Pues mira. Magicardo sí que te... Voy a atacar. ¡Ooooy! El Pokémon nuevo. Vamos a poner a Pawnee. Este tiene que venirse con nosotros. ¡Ooooy! Iglitaf también. Iglitaf. Fidou. Vamos a hacerte un Impatrueno. Lenguetazo. Fidou. Y hay un Iglitaf. Vamos a lanzarle Pokéball. Cáptúrate, venga. Iglitaf. Ahí. ¡Buah! Qué bajón de FPS ese... Las cosas del fondo. Vi a una señora moviendo... Vale. Fidou, Pokémon tipo Hada. Vamos a meterlo. No, 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 no. Fidou. No sé qué... Cancelar. Añadir a mi equipo. Quiero añadirlo. Vamos a quitar a este. Este es tipo Hada. Fijaros que bien. Y queremos... Queremos a Iglitaf también. Y... Una buena colección de Pokémon, ¿eh? Mirar las animaciones... Las personas del fondo, tío. Qué mal. Qué lento. Qué bajón de FPS. Copión, pues nos hace a nosotros también... Impactrueno. Le voy a hacer otro. Esperemos que no sea... Vale. Rizo defensa. Pues vamos a lanzar... Nuestra querida Poké Ball. Me quedan 12. Buah. Qué bajón este FPS es, chaval. Yo creo que es del juego, ¿eh? Que no es solo mi ordenador o cualquier cosa. Hada. Registrado. Vale. Se ha registrado. Y voy a entrar y curar. Veo allí objetos y cosas, pero... Vamos aquí. Milu, por aquí. Esto es un centro Pokémon. Son establecimientos que ofrecen muchísimos servicios relacionados con los Pokémon. Te explicaré cómo funciona. Por favor. ¿Cuál sería más? Bienvenido al centro Pokémon. Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon necesiten descansar y reponer fuerza. Y estas son las tiendas. A mi lado tiene la tienda donde puedes adquirir diferentes productos como pociones o Poké Ball para capturar Pokémon. Si un día andas algo corto de efectivo. Si un día andas algo corto de efectivo, también aceptamos puntos de liga como forma de pago. Cada punto de liga equivale a un Pokémon. Un poco de olor. Aquí tienes una máquina de... Aquí tienes una máquina de MT. Aquí tienes una máquina de MT. Estos terminales permiten fabricar máquinas técnicas también llamadas MT con las que enseñas movimientos a los Pokémon. Primero debería reunir diversos materiales que dejan caer los Pokémon y pagar una módica cantidad de puntos de liga. Ahora, fabricar MT para pagar en las tiendas. Si es que los puntos de liga son hiper mega útiles. Tengo la cuenta rebosar así que te voy a transferir unos cuantos. ¿Vale? Wow, 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 wow. Generosidad ante todo con esta chica. Puntos de liga. ¿Vale? Toma algunos materiales. También te puedo dar. A ver. Muchos materiales. Por cierto, también está aquí el círculo Unión con el que podrás conectarte con los entrenadores para que te acompañen en la aventura. El centro Pokémon estará a tu disposición siempre que te encuentres en apuros. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Vale. Ya has oído. Si te encuentras en apuros, busco el centro Pokémon cuanto antes. Que no se te olvide. ¿Vale? Esto cae en el examen fijo. Cuando te sientas más cómodo con tus Pokémon puedes empezar a pedirles favorcillos. Basta con Bulsar. Eso ya te lo estoy haciendo, amiga. Sí, 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 sí. ¿Vale? Como mola, ¿eh? Esta imagen mola. Me gusta. Tu equipo ha recobrado toda la energía. ¿Sabías qué? No sabes a dónde ir. Pásate para pedir consejo. Quedarán marcados en tu Smart Rotom. ¿Se te ha quedado claro? Sí, espero volver a verte. Vale. Vamos a curar. Vamos a guardar. ¿Vale? Y vamos a farmear niveles. Me parece a mí. ¿Esta señora? ¿Perfecto es para quedar con los amigos? Pues sí. Si tuviese amigos conectados, sí. Área Sur. Vamos a subir aquí. Vamos a enfrentarnos a ese chavalín que estaba ahí. Un Zunke. Vale. Vamos a darle un... No, Impatrono, no, que... Uf, no es eficaz. Qué burro. Electricidad estática. Más fácil para capturarlo. Necesito uno de los nuevos de tipo planta. Pero no sé cuál hay. Desarrollo. Vale. Pokeball. Adelante, por favor, Pokeball. Uno, dos, tres. Uh, capturado. Vale, no. Me quedarán diez, ¿no? Vale. Zunke, tipo planta. Perfecto. A ver, quiero enfrentarme a este chavalín. Pechón. Pechón. Hoppig. Vale. Subimos ahí de nivel un poquito. ¡Bien! Que no lo había visto antes, amigo. Un Whopper. De los nuevos. Vamos a darle... Creo que es tierra, así que... Vamos a darle. Placaje. Punto tóxico. Es tipo veneno. Uh. Puede ser interesante tipo veneno. Oh. Pauni queda retratado, ¿eh? 11 pokeballs. Vale. Whopper atrapado. ¿Es veneno o algo? Solo veneno. Wigglet sube de nivel. Whopper es tipo veneno-tierra. Me gusta esa combinación, ¿eh? No lo voy a meter. Me apetecen las nuevas formas. Pero... Prefiero el equipo que tengo, que son todo nuevos. Vale. Vamos a poner... Para el... Vamos a poner al lechón. De cara... Al combate contra este chico. Marguito te respondo después. Si me ganas, te enseño una cosa muy chuli. Que es un centro Pokémon. Estudiante Rosario. Mira, lechón contra lechón. El suyo parece más grande, ¿eh? Placaje. Me sorprende que no hayan aprendido todavía ningún ataque, ¿no? ¿Será por la opción que puse? Creo que es por la... Por la opción que puse. Mira, se puede mover la cámara durante el combate. No me había fijado. Estaba a top de energía. Has ganado 160 Poké Dólares. Vale. Eh... Vamos a ver. Datos. Ah, gestionar... No, tío. No, tío. Eh, mira. Este... Tipo agua, pero tiene... Atacarena y bofeto en el nodo. Es interesante. No veo ningún Pokémon. No veo objetos por aquí. Aquí. Aquí sí que veo objeto. Antídoto. Mira, una... MT. Aguante. Mira qué bien. Ah, son como recetas para que las fabriques. Como que no puedes... Parecen como recetas, ¿no? Como si fuese el Minecraft. Estás aquí, amigo. Te he visto. Moneda. Ah, son monedas solo. Vamos a coger esta MT. Meteoros. Pero esta ya la tenía. Vamos a ir a aquellas ruinas de allí. Ya que las vimos antes. Me sorprende que todavía no se haya aprendido ningún ataque, ¿no? Nivel 12, Quaxley. Que todavía no he aprendido nada. Me sorprende mucho. Vamos a ir rodeando por este lado. A ver qué hay al lado del agua. Eh, el pajarraco. El pajarraco. El flamenquito este. Flamigo. Que no flamingo. ¿Doble patada? Ahí va la hostia. Número de golpe es dos. Sí, amigo. Vamos a sacar otro Pokémon. Vamos a sacar a Quaxley. ¡Ah, Quaxley! Vamos allá. Vamos a darle un destructor. Espero no matarlo. Copión. Doble patada. El amigo. Vas a ser bueno tú, ¿eh? Uf. Vamos a hacerle otro. Vamos a resistir. Copión. Me hace destructor. Pega fuerte. El... Criticazo, ¿eh? El perro. Vale. Ahí estamos. Pokeball. No, tío. El primero que se sale, ¿eh? Me va a matar. A este también. Ay, la madre que le parió. Ay, la madre que le parió. Ay, la madre que le parió. Al bicharraco este. Pidou. El flamigo este es duro. Me ha tocado... Es que tengo miedo de hacerle algo y que le mate. ¿Qué tengo con este? Nengüetazo y placaje. Vamos a hacerle un placaje. Joder, tío. Cállate un poco. Flamigo. Qué guerrero el flamigo. Me va a tocar ir al centro Pokémon, ¿eh? Uf. Usamos Pokeball. Y tengo ahí detrás 50 Pokémon para matar. Vale. Flamigo atrapado. Oye, parece interesante, ¿eh? Voy a quitar al Toróntula. A ver qué es. Porque es pajarraco luchador, ¿eh? Pajarraco luchador. Lo voy a meter a mi equipo, pero lo sabe San Cristo bendito. Voy a quitar a este, ¿eh? Creo que voy a quitar a este, sí. Voy a quitar a este. 346, ¿por qué cuándo...? 346. A ver. Vamos aquí. Vamos a guardar. Porque... Ojito, ¿eh? Y voy a poner a este de primero. Mira, un objeto. Aquí. Es que no quiero ir gastando las pociones y todo eso. Vale, pelo lechón. Nivel 9. A otro lechón. Aquí hay cuatro. No los quieres matar, así que... Pues nada. Voy al centro Pokémon. Ya veis que no he querido investigar mucho todavía de... De la ciudad. De la mini ciudad esta. Quiero investigar aquí la zona. Es ir subiendo también Pokémon. Tratar de completar un poquito más la Pokédex. Quiero registrar mi cumpleaños. Ah, fue... Creo que para mi cumpleaños no seguiré jugando este juego. O no tiene pinta de... Pues me he pasado. ¿Qué es lo de los... A ver... Quita esto. Vamos allá. Volvemos a donde estábamos. El flamigo este me ha... Sunkernada. Ah, este es el Pawni. Tío, hay algunos que son tan pequeñitos que no los reconozco. Continuemos para Bingo. No, para el pelo al Wiglet. A ver, yo venía aquí. A ver si había algún objeto o algo. Hay un flamigo. Si bajo, ¿cómo subo? Subo por allí. Pues vamos a bajar. Nos dejamos caer. Hay un objeto aquí. Super poción. Hay un Whopper. De hecho sería bueno en esta zona poner a Pawni. Porque entiendo que es superior a estos. No veo objetos. Me he caído al agua. No, frente a este no. Quería el Chestnut, ¿se llama? Flamigo. Ay, no te mueres de una, tío. Un golpe crítico. Doble patada. Qué mal, tío. De 7 en 7, eh. Quita. De 7 en 7. Menos mal que somos más rápidos. Vale. Súper eficaz. Sepira. Tenía que haber huido. Sabiendo cómo pega el Flamigo. Me cago en la mar. Vale. Este, ¿cómo se llamaba? Chetel. Vamos a hacerte un Impatronov. Que eres agua, pero también eres tipo roca. Entonces... Ahí. Vamos a lanzarle... Pokeball. Vale. Chetel. Atrapado. Así que... Genialítico. Vale. Vale. No quiero añadirlo a mi equipo. Transferido. Y otro más, eh. Otro más. No puedo llegar ahí. Qué bajón de FPS. Mirad lo lento que me va el juego. Pero es que ya... No, 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 no. Contra un tipo tierra, no. Una Azurril ahí. Vale. Frente a Psyduck. Objetos que no puedo coger. Es un... No, es un Azurril. Wow, 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 wow. Powny. Se ha cansado tanto que ha vuelto tal. Normal, amigo. Estás a nada de vida. No entiendo, tío. ¿Por qué... Es tan malo? Pero bueno. Ah, mira cómo se pone. Vale. A la I, tío. A la I. Movemos a Lechón. Entiendo que no... Que empiezan a salir los Pokémon un poco más altos del nivel, pero... Ahí no puedo. Todavía. Vamos a coger este objeto de aquí. Caramelo XS. No, 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 no quería capturar. Huimos. Lechín, tranquilo. Mira. Antiparalizador. Mirad lo que encontramos por acá. ¿Pero qué es esto? Un sellito. Hay una inscripción tallada en la entrada al santuario apenas legible. Aquí residen selladas las tablillas de la debacle. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Tenemos aquí objeto. Mola, porque los Pokémon, si tú no quieres, no te dan por saco. Crítico XS. Caramelo raro. Una MT. Psicorrayo. Ojito con psicorrayo, que puede ser bueno para este momento del juego. Ajapini. Vamos a coger este objeto. Vaya Kaki. Intentamos tirarnos. No nos deja. Lechón. Un tancazo, ¿eh? Un buen tanque que sube de nivel. Así que genial. Bomba ácida. También puede ser interesante. Bueno. Pues por aquí el principio, ¿eh? Continuemos investigando para el D. A ver si llegamos a las ruinas estas. No veo ningún... No puedo subir por aquí, ¿o qué? Vamos a ver si llegamos hasta las ruinas. Por aquí puedo subir, ¿o qué? Nada, pero no tienen nada en especial. Pensé que iba a ser como una mini ciudad derruida. Pero no he visto nada en especial. Vaya Tania. Mira, un entrenador. Un... Un... Un himno, no. Eh... ¿Cómo se llama este? Un drowsy. Un drowsy. Puede estar guay. Un drowsy, ¿eh? Capturarlo seguro. Nivel 4. Vamos a hacerle un placaje, pero... Tengo miedo. Uf. Hipnosis. ¿Qué perro? ¿Me vas a dormir? Evito el ataque. Nivel 4. Qué bajito, ¿no? Tengo 7. El flamigo me consumió 2. Es una pena. Muy bien, muy bien. Drowsy. Uno nuevo. Vamos a quitar aquí... Esto. Podrían hacer un nuevo drowsy. Un nuevo himno, tío. El diseño está guay. Una nueva versión. Rayo confuso. También puede estar interesante. Psico rayo y rayo confuso, ¿eh? Mira, hay aquí... Varios drowsy. Un drowsy shiny sería... La bomba, tío. Pensé que iban a ser más estas. Eh... Amigo, te he visto. Vale, una moneda. Ya tengo 2. Creo que hay que reunir... 1.000 o algo así, ¿no? Un despertar. A ver si vemos la caja de... De este. Otra más. ¿A dónde se fue? Parecía como que se iba de una para otro, ¿no? El de la monedita. No lo veo. No, 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 no. Vuelve, vuelve, vuelve. Que ese te va a matar. Vale, no veo ninguno. Aquí hay otro. Hay que buscarlos, ¿eh? Hay que buscar... Hay que buscar... Las moneditas. Vamos a por este chaval. Que lo dije antes y al final no lo hice. Una zurril. No puedo dejar de pensar en esa puerta tan misteriosa. Quizá un combate me venga bien para despejar la mente. Estudiante, Lucas te desafía, ¿eh? Eh, este no lo tengo. No me ha aparecido, ¿eh? Intimidación, ¿en serio? La caje. Uf. Poquito. De 12A. Claro, es que me ha hecho intimidación. Tengo que cambiar de Pokémon. Pero encima si me hace gruñido, pues peor. Vamos a... Este... Es que Pauny lo tengo a uno. Vamos a sacar a este. Un buen lengüetazo. No afecta. ¡Qué rabia, macho! Nos baja el ataque. Qué pesado, ¿eh? Todo el rato. Aquí esto. Vamos a ver un momento una cosita. Vale, vencemos y ya está. Vale. Fuera de esto. Vale. El Drowsy. A ver. Ah, y está bajo mínimos. Pues ha conseguido unos cuantos nivelinchos. Vamos a... Vamos a poner a este. Vamos a guardar. Otra vez más, el otro. No lo he visto. Hay una... Amigo. Amigo. Amigo Ghastly. Amigo Ghastly. Amigo Ghastly. Un picotazo. No, tío. No mueras. Me salieron antes Ghastly. O es que ya se ha hecho de noche. Aunque no lo aparente en el juego. Vamos a hacerle un... Copion. Lengüetazo. 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 ¿Pero esto? Crítico aún encima, vale. Eficaz y crítico. Digo, eficaz, vale. Pero crítico. Vale, igual nos sale el perro, ¿no? Que eso sí que... Vale, vamos a lanzar una Pokeball. No creo que se capture. Ah, pues sí. Se captura. Fantasma veneno. Perfecto. Vamos a salir de aquí. No he visto más de las moneditas. Del tío de las moneditas por aquí, ¿eh? Hemos cogido unas cuantas moneditas. No debería irse muy lejos el tío de las moneditas. Podemos subir por aquí. A ver hasta dónde. ¿No me deja subir más? No, no me deja subir más. Hay una Pokeball ahí. Y no veo más veces. El tío de las moneditas se fue para ahí arriba. Así que nada. Ya investigaremos más. Pues fijaros que bien que me han salido Gasly. Vamos a ir a la ciudad. Me gusta el pajarraco este, ¿eh? Porque tiene tipo lucha, tipo volador y luego copión. Que puede ser cualquier cosa. Y parece que tiene bastante... Bastante fuerza. Bastante ataque. No he mirado aún stats ni nada. Pero parece que está rotillo. Me gusta. Aquí arriba, ¿qué? ¿Me dejas subir o qué? Y para esta zona tener volador... Con tanto bicho, tanto tipo planta... Puede ser bueno, ¿eh? Bueno, puede ser bueno, no. Y con tanto lechón... El tipo lucha... Me viene de locos. A ver... Vamos por arriba. Hay que estar muy atentos porque el bicho de la moneda... Creo que se rumorea que hasta mil moneditas necesitas. Pero claro, no sé si es aquí o es en Pokémon GO. Porque iban a hacer un evento que aquí se podía coger mientras tanto con el cofre. Pero... Pero... Pero el andante... Hasta... Lo que os digo... Hasta febrero... Mira, va paseando con... Pokémon tipo planta. Sube de nivel el Flamigo. Vamos muy bien de nivel, ¿eh? Vamos muy bien de nivel el Flamigo. Vamos ya a empezar a hablar. Bienvenido. Este es pueblo de Azaifor. Un pueblo... Un pueblecito tranquilito y de confort. Esta que me vende. Hombre, tengo 11.000. Podría tomarme uno. Era tipo... Poder huevo... Experiencia agua... Tena incursión... Poder captura agua... Poder captura gigante fuego... No he visto... Tena incursión dragón... Captura eléctrico... Poder diminuto normal... No voy a hacer tres incursiones, pero poder gigante a cero... Voy a tomarme uno. Poco... Curiosa esta animación. Un poco raro. Vamos a comprar Pokéballs. A ver... Bienvenido. Me gustaría comprar algo. Vamos a comprar... 11 más. ¿Vale? Un Tauros... De los Niu. El Pokémon en la cabeza de tu equipo es el que saldrá de hoy en este momento. Ya. No me... No me des, eh, Tauriños. A ver qué me da esto. Un Antídoto. Vale. No puedo subir por aquí. No. Un Ralts. Un Ralts. Pues mira qué interesante. Un Ralts. Tío. ¿Eh? ¿Calco? Uf. Voy a lanzarle una Pokéball. Quiero ver qué me hace. Es que tengo miedo de matarlo, tío. Voz cautivadora. Copión. Copión. Uf. Es que veis. De un copión, tío. Es mega eficaz. Me da igual. Porque al final... Estamos al lado del centro Pokémon. Uno. Dos. Tres. Qué bien. Pues un Ralts ya también en el... En la Poké de registrado. Muchos, muchos Pokémon, eh. Cuando no está cierta hostilidad, se esconde. Mira. Ralts. Para mí. Una... Una... Opcióncita. Aquí, mientras cogemos esto, estamos cerca. Caramelo. Y Gulitat derrotado. Poder reserva. Acumula. El Ralts te va a matar, ¿verdad? Ah, no. Pues lo matas tú. A ver, es que... Yo creo que lo podíamos matar fácilmente. Por eso... Arrasur uno. Quiero un combate doble, ese tío, eh. GG con dos Pokémon. GG con dos Pokémon. Tiene el valor de decir el... Chiquillo este. Vale. Venga, ahora me enfrento con él. No, tío. Vale, le doy un picotazo y ya está. Super eficaz. Y ahora voy a entrar en esas casitas. Es que los objetos me pueden, tío. O es que hay aquí, hay ahí. Pero no quiero ya llegar allá. Así que vamos a enfrentarnos a este chico. Oye, tengo dos Pokémon. ¿A qué soy lo más? Ah, pues no es un combate doble. Chichu. Azurril. Vamos a hacerle doble... Nivel 4. Que estoy en nivel... 12, tío. De un golpe. Y este que me sacas ahora... Pero vamos a cambiar. Nivel 14 este ya, eh. Por la cara. El efecto de los helados y todo eso... Dura cierto tiempo. Es que no lo ha puesto. Pone que soy nivel 1 de eso. No sé yo eso cómo va a funcionar. La verdad. Mis dos Pokémon... Pues te aguantas, amigo. No los hubieses sacado contra mí. Me gustaría ver... Un único... Shiny. Jo, es que hay un objeto aquí, otro aquí, otro ahí abajo. Que lo acabo de ver. Otro ahí arriba. ¡Es Wobbet! Vuelve. Vuelve. ¿Dónde está? ¿Quedó el es Wobbet? Cabe la mar. Aquí hay muchos. Y un Bounsley. ¿Y cuál es este que está durmiendo? ¿Qué es esto? ¡Oh! Pokémon nuevo. ¿Le ataco? Voy a lanzar el Poké Ball. Para ver qué me hace. Igual me lo mata, eh. Es que creo que ahora ya... Con cualquiera le mato. Es que este Pokémon... El Flamigo... Es Rodle. ¿Qué tipo es? Es que no sé ni qué hace. Flamigo sube nivel 13. Veneno normal. Pinta caras. Eh. Veneno normal. No. Ancelar. Veneno normal. Y tengo... Un pájaro, luchador, eléctrico... Quizá quito a este. O este, o lechón. Pero lechón me gustaría evolucionarlo. Pero bueno. Vamos a quitarle. Ya está. Pokémon 202. Y por aquí habíamos visto a... Es Wobbet. Mira otro más de estos. Es Wobbet. Vamos a por ti. Amigo. Un picotazo lo mata. Suele ser bastante tanque. Pero es que es nivel 5, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Capturado. Sin necesidad de nada, eh. Quitamos de aquí. Otro más para la Pokédex. Un Bounsely que lo había visto antes. ¿Qué nivel? Nivel 7. Vamos a lanzarle también Pokéball. Uno. Dos. ¿Veis esto? Que se vea así el suelo. No mola. Ah, me lanzaste copión, eh. Toma. Picotazo. ¿Te mato? No. Es que... Es que si le lanzo un doble patada, le mato. Porque al ser tipo roca... Llanta falso. Baja la defensa especial. Vamos a hacerle otro. Yo creo que no le mato. Uf. Al límite. Picotazo. Y la Pokéball... Hazme el copión también con Pokéball. Perfecto. Oye. Mira. Deluxe Ray. Pokémon Bonsai de tipo roca. Teratipo. Entiendo que hay... Planta. Como... Eso sí que lo vi. A ver. Algún Pokémoncito más nuevo. El Chattel ya lo tengo. Antiparalizador. Magikarp. Ay. Un Shunk. Qué pequeñito el Shunker. Que me tropiezo con él y ni me entero. Estoy pendiente. Mira. Otra chica más. A ver. ¿Con cuántos Pokémon? Mira. Este no lo tengo. Pero este con un picotazo. Bounce Wit. Pues te vas por ahí. Nivel 15, eh, Quaxley. Con una chorrada estoy mega leveleando, eh. Vale. Otra Poké Ball más. Vamos a bajar al pueblo. Vamos a bajar al pueblo. Vamos a curar otra vez. Un Pelipper. Pero ese Pelipper... No se puede capturar. Que es de un chico que estaba hablando con él. ¿Vale? Vale. Vale. Fijaros el de atrás. Vale. Me ha quedado claro. Gracias. ¿Se puede entrar en estas casitas? Vamos a ver si puedo entrar en estas casitas. No puedo. No puedo. No puedo. Pero ¿por qué me pones la cámara así de cerca si no puedo? ¿Puedo cotillar por aquí detrás? Vaya. ¿Para qué me pones muros? ¿Pones muros laterales? ¿De qué sirven? ¿Por qué me pones? Fijaros un género de las matemáticas. Y el mío otro. Ahora estamos aquí a presumir. Vale. Pues vamos a ir por el caminito este que he visto que hay otro... Otro entrenador. Este creo que ya nos enfrentamos. Que era el del que le vencimos con doble patada. Que tenía nivel muy bajo. Aunque la chica de ahí atrás también... ¿Vas a la academia? Sí, voy a ir a la academia. No he empezado todavía. Tengo el uniforme y tal. Me he dado... Me he estado dando un paseín. ¿Qué me dices? Echar un combate contra mi... ¡Venga! El limpiador Cayetano te desafía. Mira, un Gulpim. No lo he visto para capturarlo. Un Gulpim... ¿Qué le puedo hacer a Gulpim? Vamos a hacerle un picotazo. Cayetano. No, llegaré tarde. A ver, 460 pokémonedas. Perfecto. Mira, hay un objeto ahí que me... Un Pichu. Un Pichu. Un Pichu. Un Pichu. Pichu. Vente pa' aquí. Un Pichardo. Pues creo que le voy a lanzar a Pokéball directamente. 1, 2, 3, 4... Vamos pa' allá. Atrapado Pichardo. A la primera. Espectacular. Registro. No quiero tal... Vale. Vale. Mira, y aquí abajo en el banco... Defensa X. Un Shunker. ¿Ayudas o qué? ¿Ya? Contra los... Subskits estos. Vaya fucking shit, ¿no? Va, tío. Esto es un poco caca, ¿eh? Me parece a mí. Vale. Pero si le acabo de dar. Estás encima, tío. ¿No se puede o qué? No sé si he entendido algo mal. ¿O qué? Mira, otro objeto aquí. Antídoto. Y por aquí había la otra chica. Que no me llegué a enfrentar a ella. Voy a aprovechar las pociones que he comprado en la tienda para curar Pokémon. ¿Y no te quieres enfrentar? Mira el Saidax. Qué bien nada. Otra por aquí. Mira, a ver si había otro centro Pokémon aquí. Me cago en la mar. Mira, otro entrenador ahí. ¿Un Pachirisu? ¿Eso es un Pachirisu? Te he visto. Te he visto, amigo. Baja de ahí. ¿Qué Pokémon tan malona? ¿A cuál te refieres? Tauros. ¿Tiene Tauros en la camiseta? Joven Edu te desafía. Vale. Doble patada. Y a tomar vientos. Vamos a poner el móvil a cargar. Que va siendo horita. Vale. Perfecto. Quiero el Pachirisu, tío. ¿Te bajas de ahí, Pachirisu? Pues vas a tocar la moral como los Surskid. Vamos a ver si se aleja. Si me alejo. De hecho, mirad. Vamos a cambiar de Pokémon principal. Vamos a poner a Wiglet. Mira, hay aquí un objeto. Una vallita. Una MT. ¡Bachirisu! ¡Ey! ¡Bachirisu! ¡Ey! Ya no está Pachirisu. ¡Pachirisardo! Te vi por aquí. Pero... ¡Qué hago en amar! Me falta Pachirisu, tío. Mira, hay otra personita ahí arriba. Pero no hay que dejar los objetos pendientes de coger. Vamos a lanzar. No, es que me lo van a matar, ¿no? No, no, no. Vuelve, tú vuelve, tú vuelve, tú vuelve. Tú vuelve porque... No tengo al Flamingo. Pensé que tenía al Flamingo. Objeto por aquí. Objeto por aquí. Por aquí tienen pinta de que en algún momento nos mandaran venir. Porque si no, ¿de qué? Vamos a quitar al Wiglet de primeras porque ya vemos que no tiene mucho futuro. Fidou. A ver qué tal tú, Fidou. Mira, ahí... Claro, es que ahora mismo como no tengo a Miraidon usable... Pues vamos a enfrentarnos a este señor. Que vimos por acá. Vale. Tengo que hacerme más fuerte, yo también. A ver. Operario Ramoncho. Te venzo y creo que voy a ir ya a la Academia. ¡Uh! Un Sinks. Lenguetazo. Impatrueno. Lenguetazo. Impatrueno. Lenguetazo. Vamos a ver las opciones. Voy a ver las opciones porque me chirría que ningún Pokémon haya aprendido ningún ataque. Me sorprende muchísimo, tío. Vamos a ver las opciones porque me está chirriando mucho esto. Aprender movimientos luego. Aprender movimientos luego. No. Permite gestionar los movimientos aprendidos y subir al nivel una vez termine el combate. Y yo creo que ya está. Vamos a darle a guardar. Porque es que me estaba... Me está chirriando, tío. Que no aprendan. Hoppig. Creo que voy a pasar una vez. A ver si está en ese árbol. Pachirisu. Y... Y me voy... A la... A la academia ya. Vámonos a la academia. No está Pachirisu. Así que... Vámonos a la academia. No sin antes curar aquí los Pokémon. Por el que dirán. Uf. Tiene pinta de... Que hay aquí... Una vaya. Melok. Meloando. Deja perfil. Tus datos de aventura. Vale. Cambiar el icono. Vale. Eso ya... Lo haré. Es que se puede bajar por aquí. Se puede ir por aquí. Aquí qué. Cuando tenga... Miraidon... Será la bomba, ¿no? Buah. Estoy alucinando. Les ponen una... No. Me he caido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver este que nos quiere vender. Hola. Trabajo para la liga Pokémon. Dime... ¿Te gustan los combates? Te puedo... Tengo una propuesta que no puedo... Si logras ganar... Cuatro entrenadores de aquí. Del área sur. Por ahora... Has logrado ganar a ocho entrenadores. Toma este merecido. Onda trueno. Vale. Vale. Esta es ciudad meseta. Sí. Correcto. Es mundo abierto, pero aún así te siguen dirigiendo. ¿Por dónde? Rookie D. Vale. Me gusta. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Venga. Vamos a ver este objeto de aquí. Pues que hay... No para de haber objetos. Y... Y... Y quiero entrar en ciudad meseta, pero... También quiero coger al Pachirisu. Y... Y tengo miedo de que haya otros. Vamos por aquí, que me esté... Perdiendo. Y no quiero... Las hierbas estas que aparecen así de perrente... No molan nada, tío. Otro entrenador ahí. Otro objeto aquí. Y ahí arriba. El simbolito de subida de nivel del Wiglet ha cambiado. ¿Será que ha aprendido algo? El Saida Hay dándose un buen bañito. ¡Vale! Leches. Vale. Otro lenguetacho... Que no le hace mucho. Para capturarlo está guay. Pistola de agua. Pistola de agua. Pokeball. Nivel 14. Picho agua. Surskid. Vale. Vamos a coger el objeto que había por aquí. Me parece que no lo cogí. Ahí está. Sanabol. Fijaros que bien una sanita vol. Y aquí... Pues no voy a bajar. Seguramente hay algún Pokémon. Pero... Cualquier entrenador lo debe saber. A ver. Vale. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué ocurre si un Pokémon se queda sin PS? Pues que se debilita. No muere. Se debilita. Montañar Amparo. Slakot. Lenguetazo. Ay, no afecta al enemigo. Pues nada, te saco a Flamigo y que te haga una doble patada. Tranquilo. 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 Lenguetazo. La amigo. Pereza. Está holgazaneando. Tranquilo, amigo. Muchas gracias por ser tan vago. De una. Ah, digo, se me ha quedado sin volumen de repente. Venga. Se queda sin fuerza. No sé qué ha dicho. Eso es un Eevee, no. Tío, es que me parece un Eevee. Muchas veces. Vamos a actualizar la capturadora. Porque el sonido se me ha quedado ahí medio pillado. Venga, vamos a entrar ya en Ciudad Meseta. Creo que es merecido. Un Hoppig ahí... Parado. Qué lento, ¿no? Es que... Uf. Uf, 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 uf. Cuidad Meseta. Eres nuestra. Milu, por fin te alcanzo. ¿Quieres una peleita? Amiga, ¿quieres una peleita? Yo te propongo una peleita. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Con tanto entrenador tus Pokémon se han vuelto más fuertes? No, espera, no me lo digas. Prefiero verlo. Me imaginaba que querías una peleita. ¿Quién tiene un amigo, tiene un tesoro? Venga. Pues vamos para allá. Mencía, amiguita. Vas a ver lo que... Lo que saben hacer mis Pokémon. ¿Me desafía? Pues desafíame esta. ¿Qué nivel lo tendrá? O el Coco. Venga, loco. No le he quitado mucho. Me da igual. Placaje. Vamos a hacer otras cosas mientras. Aquí. Cannon. Venga. Fidou. Venga. Pa' tu casa. Pa'u mi... Vamos a seguir luchando. Pa'u mi... Pa'u mi... Pa'u mi... Yo también tengo un Pa'u mi, amiga. ¿De la cristalización ya? Pero qué pedazo de perra. ¿De la cristalización de un Pokémon potencia en los movimientos de su teratipo? Impactrono. Criticazo aún encima. Vamos a cambiar. No tengo ninguno... Bueno, ¿eh? Vamos a sacar a este y a Rañazos. Le queda poco. Así que... Para morir. Así que ni tan mal, creo yo. Ni tan mal. Está claro que la... ¡Ah! Tera cristalización impresiona. Incluso... ¿Se ha recuperado? Ha usado un Patrueno. ¿Me lo había quitado apenas nada o qué? Te he ganado a pesar de teracristalizar a tu Pa'u ni. Con mi Pa'u ni le he ganado. Selecciona el movimiento que quieres de trapicheo. Trapicheo, potencia, precisión... Intercambio en el objeto. Intercambio en el objeto. Eh... No me interesa. Wow, estás mejorando a toda mecha. 540 PokéDólares. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Así a las bravas. Dios, que alucino contigo. Ahí, ahora que lo pienso, no tendrás ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Luego te lo explico, no te preocupes. Siempre me olvido de que te han entregado a tu primer Pokémon hace nada, como se te da tan bien. Toma, te has ganado unos cuantos revivir. Vale, por ahora espero no necesitarlos, pero todo puede ser. La Academia está a tiro de piedra. Ciudad Meseta nos espera justo al otro lado de ese portón. Pues vamos a entrar. Lo malo es que se está llena de huestas y escaleras por todas partes. Adelante, vale. Te alcanzo en cuanto consigas recuperar el aliento. Supongo que tendré que ir cogiendo todos los helados de todos los puestecitos. Eso tendré que investigarlo. Por fin te alcanzo. Aquí estamos. Claro, el otro llegaba más emocionado y corría más. La localidad más grande de Paldea. Lleva muchos años siendo un referente comercial y tecnológico en un destino muy popular. Y es un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos. Hay una peluquería con peinados a la última. También locales y unas tapas de raciones que están para chuparse los dedos. ¿Qué te gustaría ver primero? Las tapas. No sabía que fuese estanco, Milón. Sí, mi barriga sí lo dice. Hablando de combates, ¿sabes qué me haría mucha ilu? Que tú también te pudieras teracristalizar a tus Pokémon. Es un poco lío conseguir el permiso para poder hacerlo, pero yo me encargo. No te preocupes. ¿Por qué no aprovechas para dar una vuelta por la ciudad mientras aquí es imposible aburrirse? Hay tiendas donde darle un toque personal a tu uniforme escolar y también restaurantes. Aunque mi tienda favorita es una que vende toda clase de objetos utilísimos para combates. De esos que pueden llevar equipados los Pokémon. Se llama Delibazar. Tómate tu tiempo explorando, ¿vale? Nos vemos frente a la Academia cuando termines. Te va a dar un TLL cuando veas las escaleras que hay que subir. Hasta luego, pásalo bien. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Nos dejan ya nuestro aire. Vale, vale. Me ha entrado en la Academia. Va a ir quien yo te diga, ¿vale? Hay un Hopi, ja. Hay un Hopi... Hay, ¿cómo se llama este? Oye, ¿cómo se llama este? Dime. Va, le hablo al niño y me salta el cerdo. Este sí, Kiko. El Pachirisu, que no quiso que le cogiese. Un Bronzón. Máximo revivir por la cara ya. Vale. Unos Magikardos, que entiendo que aquí no puedo capturar. Imaginas que lanzo aquí mi Pokémon para atacar. Vale. Ah, y no puedo ir al centro Pokémon desde aquí. Esto es que, claro. Esto es que no sé exactamente cómo funciona, tío. Tú lo comes, tal, y que te aparecen más. Pero, ¿cuánto dura el efecto? Porque si me hincho a 8% de estos, ¿qué? No sé, no pillo esto bien. No puedo salir por ahí. Hay ahí un objeto. Y... Creo que lo voy a ir cortando ya todo. ¡Cascabel alivio! Oye, cascabel alivio es interesante, ¿eh? Cascabel alivio es de estos... Que te van dando puntos de salud, ¿no? Si no recuerdo mal. Tío, mirad cómo van de poco fluido. O sea, a veces los NPCs... Me falta una pequeña actualización de rendimiento a esto, ¿eh? Porque... Ojito, ¿eh? Buah, visteis cómo entraron y salieron esas personas, ¿verdad? Bueno, pues creo que lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido, os hayáis entretenido. Y nada, básicamente, nos vemos en el siguiente directillo vídeo de todo. ¡Nos vemos en el siguiente CEO! ¡Nos vemos en el siguientecho! ¡Nos vemos en el próximo video!